La toalla de que di onda Si mi amor, mamá va a hacer que? Va a hacer primero la toalla de que di onda que esta ahi papu Vuelve a hacer pa aca 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 Ay Muchas gracias amor Deciéndelo si no sabe Que estoy pensando Que las delicias No lo veo Siento aquellas vibraciones Idioma de los corazones Que aprendieron a amarse Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto Con los mismos ruidos Y nada en el mundo Tiene mas valor Así es Este amor Que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Pártenle un pastel a mamá Pártenle el pastel a mamá Tira Tranquila Más bella que cualquier estrella Así eres tú Mami Así eres tú Así Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetirlo No me cansaré de repetirlo